estudiantes muy buen día el día de hoy les voy a hacer la presentación de la unidad didáctica de operaciones contables en primer lugar mi parte soy contadora pública colegiada maribel vía vicencio loaiza profesional en contabilidad profesional también técnico en computación informática con maestría en docencia de educación superior asesor contable de empresas privadas de nuestra localidad especialista en costos y presupuestos con más de 18 años de experiencia en la enseñanza a nivel superior en el caso de la unidad didáctica de operaciones contables la trascendencia que tiene esta unidad didáctica es la siguiente el objetivo de la unidad didáctica viene a ser donde el estudiante va a conocer los procesos para la elaboración de los estados financieros para que pueda interpretar analizarlos y en base a ello poder tomar decisiones y dar la información a las empresas para ello podrá determinar los costos la elaboración de los presupuestos y la aplicación y uso de los elementos y cuentas contables la unidad didáctica será una herramienta fundamental para la realización de temas gerenciales donde los conocimientos de las operaciones contables les permitirá obtener una información útil y necesaria para el área gerencial en la toma de decisiones esta unidad didáctica se va a dividir en tres criterios de evaluación o indicadores del logro siendo el primero el que nos va a ayudar a determinar los costos de los productos en forma unitaria y total como también en la elaboración de los presupuestos en el criterio 2 se elaborarán los estados financieros con sus notas respetando las normas que rigen la preparación de estos y en el criterio 3 ya podremos analizar e interpretar los estados financieros y para ello utilizaremos información de la superintendencia de mercados y valores a través de la técnica vertical horizontal y los ratios financieros en este caso trabajaremos dos competencias uno la elaboración de los estados financieros y las notas a los estados financieros y el análisis e interpretar e interpretación de los estados financieros pero qué son los estados financieros bien son informes contables que se elaboran para un determinado periodo el cual resume todas las operaciones económicas y financieras de una empresa realizadas en dicho periodo y por qué el uso de los estados financieros bien los estados financieros se obtiene de una información resumida de todas las operaciones contables permite analizarlos e interpretarlos para la toma de decisiones y también nos permite tener un informe económico y financiero confiable y oportuna de la empresa muchísimas gracias y espero que les agrade la unidad didáctica de operaciones contables